We face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Fue 23 años ya, este año también hemos contado con el primer presidente que tuvo la peña. Terminando la feria de Málaga, indiscutiblemente, la gente está en feria y muy contento. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Y la verdad que es un placer que una asociación más del municipio cumpla 23 años al frente, defendiendo el fútbol, el Madrid en este caso, llevando a colmenar también a través del Madrid, por muchas partes de España, con todas las peñas del Madrid, y por tanto a mí como alcalde es un orgullo que mi pueblo se conozca también a través del Madrid. Me llamaba Pedro, el presidente actual, y voy a invitarme a que quería que estuviera aquí. Yo fui el promotor, digamos, de la peña del año 2000, creo que fue, no me acuerdo bien, ¿no? Y además Pedro está haciendo muy bien, con mucho, esto va de pompa en pompa con yo, esto va muy bien. Y yo me alegro por ellos, mucho por ellos, por el pueblo y por todo. Y que esto siga para adelante, que es lo que yo quiera, ¿vale? Un placer enorme está en la capital del madridismo, en Colmenar. En la capital de los montes de Madrid. Y especialmente en la peña madridista de los tirajeros. Hoy cumplí 23 años, también la celebración de estos 23 años, y la verdad que es un mérito terrible, ¿no? 23 años son muchos años para una peña. Yo lo que quería es daros la novena y felicitaros, primero, a ti como presidente, a todas tus directivas y a todas las que componen la peña, por seguir manteniendo el esfuerzo y el trabajo que haces, y por seguir manteniendo la peña viva en estos tiempos que corren, ¿no? Es tan complicado y difícil. La gran familia sabe que lo llevo yo en mi sangre, eso es así, tanto aquí como en Federación, creo que esto es la gran familia. Y esto nada más hay un club en el mundo que lo une, que se llama Real Madrid. Me acuerdo de, entre las patas de mi abuelo, cuando los niños no podían entrar a los bares, año 67, 68, tal vez, correr a gente, ganar Copa Europa, ahí me hizo un madridista y eso no me sorbide a mí nunca. Lo que se está viviendo ahora mismo no lo pensaba yo. Ya no son solamente Colmená, está Río Gordo, está el Farnate, está Periana, algunos también, y hay muchas... que es un cómputo de una comarca, ¿no? Digamos, ¿no? Yo no pensaba esto, la cosa que me ha dado. Pero gracias a Dios a Pedro, a la señora que está dando el callo, con toda su junta directiva, ¿vale? Y ya está. Sí, sí, esto es lo principal, es una gran familia, no es Peña en sí, porque sea Peña, como usted acaba de decir, es una gran familia que está unido, y los dirigentes, pues empezándole digo, otra vez voy a recalcar a Pedro, el principal, el principal escollo ha sido él, ¿no? Y la directiva, y es una gran familia lo que estamos viviendo aquí. Enhorabuena, que ese triunfo, que continúen trabajando, que dentro de dos años vamos a cumplir los 25 años, que lo celebraremos todos juntos, y que hay que seguir cada día más trabajando, ahora están en otro proyecto de una sede, en la que estamos también trabajando, para cumplir para ese 25 aniversario, este también la nueva sede, para esta asociación, para esta Peña, así que ánimo, mucho trabajo, y continuar para dentro de dos años conseguir celebrar ese 25 aniversario. Pues viva Colmenar y a la Madrid por su cuenta, pues muchas gracias. Con mi Peña, quizás tal vez, la trece, pues si tengo oídos malos, es gracia que soy miedoso, y el chavo a los cohetes con un paro largo, porque ha reventado uno en el paro, así que quizás tal vez por ese aspecto la fe. Yo, no soy madridista como madridista, yo es que me vio con mucho, me ha dicho, me vio con mucho Velázquez, para mí ha sido una persona que está muy vínculo a él, Velázquez, que es para descansar, pero tengo una anécdota de Estefano con Dio Estefano, que soñé una noche, que soy tanto madridista, que me llevo en la sangre, y estaba jugando en el Real Madrid, y perdía 2 a 0, te lo voy a contar porque me gusta, 2 a 0, y estaba Dio Estefano del banquillo, entre las dos, y entonces yo estaba de suplente, en el banquillo, y en el descanso, y me dice, Lolo, sal, porque yo soy antiguo moreno, pero no, todo el mundo es con Lolo, ¿no? Sal, y a ver la puerta es eso, y a ver la puerta es eso, eso que le gusta a Dio Estefano, en el hotel, en el hotel, en el chismalga, y se volvía a tener. Bueno, las puertas están abiertas, esto es una gran familia, y bienvenido el que venga, no se mira a la trasera, ni problema de ninguna clase con nadie, y la puerta está abierta de todo, y os recuerdo que este año, posiblemente el año que viene, estrenemos hasta nuevas sedes. Bueno, ¿por qué soy yo tan madridista? ¿Por qué? ¿Qué me viene a mí de esto? Del chico yo no, porque mi padre, que pasa el canto, a mi madre, no le gustaba el fútbol, ¿no? Esto lo bebí yo desde que tenía, yo tenía un bar, 40, 50 años, que ahí donde iba la gente a ver el fútbol, que yo estiérmpo, y canto, se ponía, era de las primeras tres millones que había, hace mucho tiempo, y se dice, a mí me viene, no le puedo explicar bien, entonces, pero que yo soy un madrid, y lo cuflo, lo cuflo mucho. Y si a la Madrid, y a todos los madriditos, y a todos los madriditos, y a todos los madriditos. Hoy en Andalucía, se conocen muchísimas peñas, por muchos actos, porque estamos codo a codo, porque trabajamos, y luego en Madrid, pues, de tantos viajes, pues, se conocen gente en los bares, restaurantes, es decir, esto ya se abre un abanico, que ya todo se vuelve madridista, se conocen todos los sitios, por eso, por la peña del Madrid, pues, en fin, ya van cogiendo unas amistades por un lado y por otro. Pues sí, con el señor alcalde, el presidente de Cormenar, ya lo hemos estado comentando, y creo que habrá, espero, que haya varias buenas noticias. Inauguración de Cervé, el 25 aniversario, y no sé, vemos ya alguna cosita más por ahí, que voy a caer después a la madrid, y nada más, y el mejor club del siglo, y del mundo. Esto es, esto es, no, la gloria, en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!